Las solicitudes de intervención y tal y como lo escuchamos, interviene el asambleísta Jaime Olivo. Compañeros, nuevamente debo reconocer ese proyecto de reforma que tuvo la intención positiva de la compañera Soledad, sobre todo dejando claro de que el principio de progresividad no solamente es en esta ley, sino lo que se ha invocado, lo que tratamos de invocar es en sentido universal, porque, de acuerdo al artículo 11, numeral 3 de la Constitución de la República, los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de aplicación inmediata, razón por la cual, de ninguna manera tratamos de desconocer, peor aún, de que la propuesta de la compañera Soledad atentaba estos principios, que vuelvo y recalco, se ha dicho de manera general y universal, que no solamente es para el presente informe, sino el principio de progresividad para toda la estructura o el ordenamiento jurídico, razón por la cual, señor presidente, nuevamente me ratifico de que, vuelvo y repito, de que este principio no tiene de ninguna manera que esté en contra de la propuesta de la compañera Soledad, sino se ha hecho un análisis en el entorno universal de los derechos humanos, por lo tanto, solicito nuevamente el archivo del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, asamblea hija.